Señoras y señores procuradores, es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de Economía y Hacienda, acompañado del equipo directivo de la Consejería y del sector público de la misma, para presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2017 del Área de Fomento y Medio Ambiente. Un presupuesto que, bueno, es coherente con el presupuesto global de la comunidad, dirigido a unos objetivos claros de legislatura, el objetivo de la recuperación económica y del empleo de calidad, un segundo objetivo de garantizar los grandes servicios públicos y un tercer objetivo, el fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Para el próximo ejercicio, actual ejercicio, el presupuesto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente crece casi un 3,7%. Un 3,7% en el que tengo que destacar los siguientes aspectos generales antes de empezar con el desglose de las siete áreas de cada una de las direcciones generales de la Consejería. Un presupuesto que supone un incremento de un 33,29% de aquellas partidas dedicadas a políticas de vivienda. Un presupuesto que crece en un 8,56% en las áreas dedicadas a la protección del medio ambiente. Y un presupuesto con una capacidad inversora aumentada, aumentada en el 5,56%, 12,5 millones de euros más netos para inversión respecto al año 2016 en todas las áreas de actuación. Así, este presupuesto en cifras globales es un presupuesto de 566,86 millones de euros, de los que 515,53 serán gestionados directamente por la Consejería y el resto por el sector público de la misma, como es la Fundación de Patrimonio Natural y la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil. De ese global, de ese 566,86 millones de euros, 314,3 son proyectos. Son proyectos de actuación en los distintos ámbitos de la Consejería. Y destaca también un incremento de las inversiones, que representan el 48% del volumen global de recursos asignados a la Consejería. Y en el aspecto social, pues muy importante, quiero destacar como aspecto especialmente relevante el aumento que experimenta el capítulo 4 de transferencias corrientes, destinado aún a la política de vivienda, que es casi el doble del año 2016. Por lo tanto, a partir de estas configuraciones generales, de estos principios generales, estamos ante un presupuesto que atiende tanto las áreas de mayor contenido social de la Consejería, como son vivienda, emergencias y transporte, como el avance en la dotación de infraestructuras y el mantenimiento de las infraestructuras, viarias, hidráulicas, de transporte, de telecomunicaciones y medioambientales, en todo el territorio de la comunidad. Y, para finalizar esta introducción general, yo creo que es destacable que es un presupuesto que aporta una importante contribución a dos planes de dinamización, al plan de dinamización de los municipios mineros y al plan de la provincia de Soria. Unos planes que, respectivamente, tienen una cifra global para los presupuestos de la comunidad, de 13,8 y de 29,5 millones. Pues bien, esta consejería aporta a los dos 12,8 millones. Concretamente, a las cuencas mineras, a proyectos, dedica 5,6 millones, que es prácticamente casi la mitad de ese presupuesto total, y para el plan de Soria, 7,2 millones. En consecuencia, un compromiso especial de la consejería con esos dos planes especiales de dinamización. Y, sin más, si les parecen, señoras y señores, señorías, voy a pasar a desglosar los aspectos más concretos a partir del orden de las direcciones generales, que es el orden de la exposición que voy a hacer en esta comparecencia. Primero, el área de vivienda, arquitectura y urbanismo. Un área de vivienda, arquitectura y urbanismo, que tiene importantes novedades presupuestarias. Contará con un volumen de recursos global de 52 millones de euros, un 33,29% más que en el año 2016, 13 millones más que en el año 2016. De los que 40,25 irán destinados a la ejecución de proyectos en los distintos ámbitos de actuación, dando prioridad a lo que es la prioridad para la Junta de Castilla y León en esta legislatura, que es el fomento del alquiler y la política de las tres R's, la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas. En este sentido, destinaremos 30,94 millones de euros, 7,7 millones más, un 33% más, al fomento del alquiler y de esa política de las tres R's. Cumplimos con ello los acuerdos del diálogo social, alcanzados el pasado 10 de marzo, un acuerdo que desarrolla estas políticas y que trae en causa en unos acuerdos anteriores donde se ha hecho el cambio importante de la política de vivienda hacia el fomento del alquiler y la política de las tres R's. Y hemos suscrito la prórroga, la venda de la prórroga del Plan Estatal de Vivienda, que nos ha permitido, junto con recursos propios de la comunidad, hacer esta convocatoria que hemos realizado para ayudas al alquiler de 14,8 millones de euros, un 30% más que en el año 2016, y un 45% más de lo que se ejecutó a la luz de las solicitudes que pudieron ser aceptadas por cumplirse los requisitos. Estamos, por lo tanto, dando una continuación a una política de ayudas que en esta legislatura ha dado esa ayuda a 14.259 familias que lo necesitaban en Castilla y León, las familias más necesitadas en materia de acceso a la vivienda vía alquiler de Castilla y León, con 18,12 millones de recursos utilizados a esta política. Esta convocatoria, además, entendemos, a la vista de la configuración que han tenido las anteriores, va a llegar al universo de las personas que, cumpliendo esos requisitos, la pidan y justifican el cumplimiento de los requisitos. No ocurrió así en el 2014, no había presupuesto suficiente. No ocurrió así en el 2015. Ocurrió en el 2016, que pudimos rescatar a los que inicialmente se habían quedado sin ayuda y queda garantizada, prácticamente, que con esta convocatoria todos los que la soliciten, que cumplen los recursos, los requisitos, van a tener esa ayuda solicitada. En segundo lugar, no solo son las viviendas la política de ayudas al alquiler, sino también al incremento del parque público de alquiler. Un parque público de más de 1.700 viviendas, empezamos la legislatura con 1.100, a cuyo fin destinaremos 1,86 millones de euros en 2017. ¿A qué? Pues a las 100 viviendas heridas por la Sadef, que ocuparán unos recursos para pagar los derechos de uso de 239.360 euros, a la ejecución del programa Rehabitare, ese programa de rehabilitación de viviendas de titularidad municipal en el medio rural, al que dedicaremos 1.394.000, y con el que en la legislatura llevamos firmado 47 convenios con ayuntamientos, dotado de 2,3 millones de euros, y hemos rehabilitado 59 viviendas de propiedad municipal, que van agreciendo ese parque público, esa posibilidad que se le da a las personas más necesitadas, de una vivienda digna, perfectamente habitable y rehabilitada, a un precio razonable y, por supuesto, adaptado a sus posibilidades. En definitiva, junto con otras actuaciones que estamos acometiendo en materia de vivienda, lograremos el incremento constante, insuficiente siempre, pero constante y mejora constante, de ese parque público de alquiler, al que uniremos esas 63 viviendas del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Puente Colgante, en Valladolid, que con cerca de 200.000 euros, acometeremos y iniciaremos el acometimiento de las actuaciones con una inversión global de esta actuación concreta de 5 millones de euros. En materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, va a estar dotado el presupuesto de 18,66 millones de euros, un 23% más que el presupuesto del año 2016. Y eso nos garantiza que, primero, la continuidad de las ayudas a la rehabilitación edificatoria, que convocaremos en las próximas fechas, dentro de una semana más o menos, 7,28 millones de euros en ayudas. En lo que va de legislatura, ha facilitado financiar 295 proyectos de rehabilitación. Y aquí estamos hablando de rehabilitación de un edificio particular, un edificio, una comunidad de propietarios que tienen necesidad de accesibilidad, necesidad de eficiencia energética, necesidad de envolventes térmicas, 295 actuaciones de conservación, 5.117 viviendas, donde hemos aplicado ya 7,3 millones. Vamos a convocar ahora 7,28 millones a esa nueva convocatoria. En segundo lugar, continuaremos las ayudas a la implantación del informe de evaluación de edificios. Algo muy relevante para saber cuál es el estado, no solo es el cumplimiento de una normativa, es para saber cuál es el estado real de nuestros edificios, qué actuaciones exigen y que, además, puede servir de base para ese proyecto de rehabilitación que pueda recibir ayudas por parte de la Junta de Castilla y León. Finalizaremos las 23 áreas de regeneración urbana que tenemos en marcha, con 13,5 millones de euros, con una inversión global de 51,4 millones, que permitirá rehabilitar 2.570 viviendas y, además, los espacios públicos y urbanos correspondientes. En cuarto lugar, desarrollamos con todo ello, con esa partida presupuestaria, la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, que, como recuerdan, aprobamos la Junta de Castilla en el Consejo de Gobierno en el año 2016, el 23 de junio. Y hemos puesto en marcha tres proyectos pilotos, tres planes pilotos de regeneración urbana en Ávila, en Ponferrada y en San Andrés del Rabanedo, que servirán de modelo y orientación para la aplicación de las nuevas áreas de regeneración urbana que pongamos en marcha. En quinto lugar, daremos un impulso al programa del fomento de la construcción sostenible. Hay que investigar para las mejores técnicas constructivas a favor del ciudadano. 315.000 euros irán a esa colaboración público-privada con tres ámbitos de actuación, las empresas, la innovación y la formación. Y aquí llevaremos como socios a las más afamadas instituciones privadas y asociativas que nos pueden ayudar en la definición de esas políticas. Estoy hablando del Cluster, Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, hablamos del Instituto de la Construcción de Castilla y León y hablamos de la Fundación Laboral de la Construcción, donde están también los sindicatos y la patronal. A todo ello, sumamos en vivienda 1,8 millones de otras actuaciones en vivienda. ¿Qué otras actuaciones? El programa Revive, 1.568.000, que servirá para reparar las viviendas propias de la Junta de Castilla y León, que tiene cedidas en alquiler social, que necesitaban una reparación, que las personas que lo disfrutan necesitaban una reparación y que no tendríamos en todas ocasiones recursos para poder acometerlas, vamos a acometer esas reparaciones, son viviendas construidas hace años y las necesitan. Con esto concluyo el apartado de vivienda de esta dirección general, de esta actuación, un apartado de vivienda, como ven, dotado de numerosos y nuevos recursos a políticas absolutamente sociales y básicas para las personas con más dificultades. En el área de arquitectura, ese área de arquitectura va a tener una inversión en estos presupuestos de 6,5 millones de euros y permitirá atender compromisos como son el Palacio de Congresos y Recinto Ferial de León, con una dotación inicial de 1,5 millones de euros, sin perjudicio de posibles incrementos que se puedan incorporar en función del avance de las obras, que nunca van a estar condicionadas por la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León. La sede del Museo de la Semana Santa en León, en cumplimiento del protocolo suscrito con el Ayuntamiento y con el Obispado y la Fundación Museo de Dios de Sano y de la Semana Santa de León y esta consejería para financiar las obras con 400.000 euros, que se suman a otros 400.000 euros del pasado ejercicio, vamos a poder acometer esa universidad laboral de Zamora, donde estaba esa universidad, que ahora hay un gran agujero en Zamora, en el centro de Zamora, muy visible. Vamos a acometer una actuación en coordinación y en colaboración, incluso económica, con el Ayuntamiento de Zamora, que permitirá contar con un centro cívico y que para este año 2017 cuenta con una dotación inicial de 198.847 euros, en un proyecto que estará en el entorno de los dos millones y pico. En tercer lugar, seguiremos colaborando con las corporaciones locales en numerosos proyectos que afectan al patrimonio urbano y arquitectónico de nuestra comunidad, al extenso y maravilloso patrimonio, que compartimos esa colaboración la Consejería de Cultura y la Consejería de Fomento y Mediamiente, en una partida presupuestaria que estamos renovando, que estamos volviendo a iniciar y que fue suprimida en su momento, en los momentos de crisis económica, con una dotación que permitirá acometer actuaciones como la finalización del Ayuntamiento de Guardo, que fue paralizada por las circunstancias económicas, con 689.500 euros, la urbanización del entorno de la Muralla de Ávila, con 300.000 euros, o la rehabilitación del Teatro de Navalino, tan sentido por su población, de 232.000 euros, a modo ejemplificativo. Y, por supuesto, y lo pongo de manifiesto por una especial razón sentimental, la finalización de la rehabilitación del monasterio de San Pedro de Montes, en León, en la Tebaida Berciana, que se ve, como saben, asolada por un incendio provocado muy grave. Ahí estamos también con una aportación de la Junta de 389.000 euros, que corresponde al año 2017, 145.790 euros. Esto, por lo tanto, resumido y de forma rápida en materia de arquitectura. En materia de urbanismo, es importante. Va a ser una inversión en estos presupuestos superior al millón de euros. Hay que pensar que en el año 2016 fue prácticamente menos de la mitad. Hemos doblado la inversión, la previsión económica para este apartado. Y ahí nos permitirá acometer que, cosas importantes para los municipios, la elaboración de unas normas urbanísticas territoriales, que, en colaboración con las diputaciones, va a permitir que los pequeños municipios de menos de 500 habitantes que carecen de medios económicos y técnicos para tener un instrumento de planeamiento urbanístico general, cuenten con una ordenación urbanística básica, que es muy importante para permitir que las actividades económicas y la ordenación del ámbito urbanístico no sea un freno a la actividad económica en nuestro medio rural. Ahí vamos a dedicar 400.000 empleos para generar, perdón, euros, digo empleos porque van para generar empleo y actividad económica. En segundo lugar, nos permitirá acometer la colaboración también con entidades locales para planeamientos urbanísticos municipales, determinados pequeños municipios que, aún no estando en este ámbito anterior, tienen dificultades y especial necesidad, colaboramos con ellos en colaboraciones puntuales. Vamos a dedicar 176.000 euros para municipios, por ejemplo, Villagatón, León, Velilla del Río Carrión, Aragüetes, El Cuándalo de Treviño o Favero, donde vamos a ayudar a realizar esas normas municipales. En tercer lugar, permitirá acometer proyectos en los que participamos, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, por ejemplo, el proyecto SIOSE, Sistema de Información sobre Ocupación de Suelo, es un proyecto que integra la información de las bases de datos de cobertura de suelo del Estado y de la comunidad autónoma, muy útil para poner luego a disposición de los ciudadanos, ahí dedicaremos 169.400 euros. Y también, a nivel internacional, participamos en el programa IntensePA, un programa de orientación a las autoridades públicas en la planificación sostenible con una visión energética y donde, dentro del programa Horizon 2020 europeo, estamos desarrollando una colaboración con otras seis regiones europeas y varias instituciones de investigación europeas. Ahí es una intervención que nos va a llevar 42.530 euros. Y, por último, decir, y con esto termino este apartado, que estamos contribuyendo a la operación de integración urbana de la alta velocidad y el ferrocarril en Valladolid, donde, articulada a través de nuestra participación en la sociedad Valladolid alta velocidad, tenemos previsto 5 millones en el capítulo 8 de activos financieros para colaborar en dicha integración en la forma en que ha sido acordado por esa sociedad. En definitiva, un presupuesto en materia de vivienda, de arquitectura y de urbanismo, con una orientación absoluta y eminentemente social dentro de las prioridades de la Junta de Castellón, que es el fomento del alquiler, el fomento de la política de las tres R's, el auxilio a las entidades locales para la puesta en valor de su patrimonio y para la puesta en valor de su documentación urbanística y, por lo tanto, para la mejora urbanística y territorial de nuestra comunidad. A continuación, entramos en el área de infraestructuras, de comunicación de carreteras y del ciclo del agua. En primer lugar, comenzando con carreteras, el presupuesto para este ejercicio contempla proyectos por importe global de 67,64 millones de euros. 1,7 millones de euros más que en 2016, un 3% más. Con ello, nos permitirá seguir avanzando en ese bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras, donde hemos identificado, de forma objetiva y por criterios absolutamente técnicos, en qué carreteras es necesario actuar con urgencia. Se puso en marcha el pasado año y teníamos previsto que este año 2016, que ha pasado, tuviera una licitación de 86 millones, sin embargo, ascendió la licitación a 100,3 millones de euros. Fue muy ágil y diligente la consejería, la dirección general, el director general que está aquí presente, para obtener esa superación de lo previsto inicialmente. Serán refuerzos y renovaciones de firme en 415 kilómetros, serán actuaciones en número de 30 en materia de seguridad vial, en señalización horizontal y, por supuesto, también en la conservación ordinaria que se realiza en la totalidad de la red autonómica. Continuando con ese bloque, esos 47,34 millones de euros, nos permite, con 20 millones, conservar de forma ordinaria nuestras vías, atender a la vialidad de la red, nos permitirá licitar obras, que esto es la novedad que se puso en marcha el año pasado, nuevas obras de refuerzo y algunas de modernización, con una inversión plurianual total de 60,69 millones en este ejercicio 2017, para este apartado más o menos 18 millones de euros y que permitirá actuar sobre unos 425 kilómetros. Tendremos también que dotar de 9,32 millones a nuestras delegaciones territoriales, a nuestros servicios territoriales de fomento de forma desconcentrada para que atiendan esas obras en las distintas provincias, obras puntuales de emergencia, pavimentaciones, asfaltados de urgencia, en definitiva, seguridad vial y comodidad para nuestros ciudadanos. Y, finalmente, pues hay una dotación de 20,4 millones de euros que sirve para, bueno, pues conservar las autovías de alta capacidad que son de titularidad de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de la autovía León-Burgos, que supone 4,3 millones de euros, su mantenimiento, una autovía perfectamente conservada y apreciada como una de las mejores conservadas de la red viaria nacional. Y atenderemos también los compromisos del peaje a la sombra de esa autovía Valladolid-Segovia, que son 16,11 millones de euros, que ha supuesto un incremento por un incremento de la circulación, porque, en definitiva, la mayor actividad económica genera este mayor incremento de la circulación y genera mayor costo. Las otras autovías de titularidad autonómica, que son la Ponferrada-Toreno y la Palencia-Magaz, se conservan con los presupuestos de conservación ordinarios de la Junta por las delegaciones territoriales correspondientes. Eso en cuanto a la red de carreteras, en cuanto al ciclo del agua, el presupuesto para 2017 tiene una dotación de 20,52 millones, que tiene como finalidad avanzar en la garantía de suministro de un agua de cantidad y calidad a las poblaciones, como cumplir con los objetivos de la calidad de los vertidos de las aguas residuales, cumpliendo la Directiva Europea 91 barra 271 del Consejo sobre el Tratamiento de Aguas Residuales. Esas son las finalidades de este presupuesto. ¿Qué nos permitirá? Pues, mire, vamos a distinguir saneamiento y abastecimiento de agua limpia para consumo. Saneamiento y depuración está dotado de 17 millones de euros, el presupuesto para el año 2017. Nos permitirá continuar con algo muy importante, que es el cumplimiento de la depuración de las aguas de los municipios de más de los mil habitantes equivalentes, respecto a las que España tiene un requerimiento europeo para finalizar esas obras. Ahí hemos puesto en marcha, en abril del año pasado, el programa con una licitación que ya alcanza los 37,63 millones, que ha permitido finalizar ocho obras y el inicio de 13 obras de depuración con un importe previsto de 14,36 millones de euros. Pretendemos alcanzar en esta legislatura la totalidad, el 100% de la depuración de las aguas de estos municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. No pensemos en municipios de 2.000 habitantes, pueden ser menos. Es el resultado de sumar las personas a la equivalencia a personas de las industrias agroalimentarias, agropecuarias o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, son municipios más pequeños. 198 están en esta clasificación. En segundo lugar, nos permitirá avanzar en algo importante, que es la depuración de los municipios que están en los espacios naturales. Una depuración muy relevante, porque si es relevante siempre tener las aguas limpias en todos nuestros cursos fluviales, mucho más relevante en aquellos lugares especialmente simbólicos en materia medioambiental. Culmiraremos así la ejecución de infraestructuras en las Batuecas y Parque Nacional de los Picos de Europa, concretamente en Oseja y Caín. Avanzaremos en la relación de los proyectos de depuración de las médulas, de fuentes carrionas, fuente del cobre, montaña palentina y también de Vega Cervera. Y garantizaremos, y eso lo hacemos con todas, el 50% de cofinanciación de los gastos de conservación. Sabemos que los municipios integrados en los espacios naturales tienen una serie de limitaciones que tienen que ser compensadas con determinadas actuaciones y en esa compensación está que nosotros soportamos el 50% de los gastos de explotación de los sistemas de depuración. Estábamos hablando que todas estas actuaciones en los espacios naturales dedicaremos 2,24 millones de euros en este presupuesto. Y, en último lugar, mantendremos la colaboración en penúltimo con las entidades locales en el mantenimiento y explotación de sus sistemas de depuración, que a veces reclaman el auxilio de la comunidad autónoma, aunque es una competencia puramente municipal, artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, sí que la comunidad autónoma ha heredado del Estado una competencia genérica de auxilio a favor de las entidades locales y ahí también estamos cuando lo necesitan. Y, por último, continuaremos con la ejecución del programa de control analítico de aguas residuales para el que dedicaremos 174.000 euros. Esto en materia de depuración de aguas residuales. En materia de abastecimiento de agua para consumo, un presupuesto de 3,55 millones para permitir hacer qué? Cuatro tipo de actuaciones. En primer lugar, actuaciones destinadas a aumentar la cantidad de agua disponible. Y lo que hacemos es la ejecución de nuevas captaciones, como, por ejemplo, en Poveda, la adaptación de las existentes, por ejemplo, una actuación en La Barredonda, de la ejecución de nuevos depósitos, que permite incrementar la capacidad de agua insuficiente de algunos pueblos, por ejemplo, Sotillo de Ladrada y Villaseca de la Ciana, o la mejora de las condiciones con impermeabilizaciones, como puede ser la mayoría de aguas del Corneja, San Esteban del Valle y Requena de Campos. Traigo ejemplos para que se materialice donde actuamos, en el medio rural, en los lugares más necesitados. Y de mejora también de conducciones y redes de distribución de agua potable, cuando hay importantes pérdidas que hace deficitario el servicio. Estamos actuando en La Barredondilla o Miranda del Castañar, y también renovamos esas tuberías de abastecimiento. En segundo lugar, como segundo bloque de actuaciones en materia de abastecimiento, está la calidad de agua, la calidad del agua para el consumo humano, algo que nos preocupa a todos y que ha sido objeto de actividad parlamentaria en el pleno, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay que tener en cuenta que nuestra configuración geográfica en Castilla y León hace que nitratos, flúor y otros contaminantes puedan estar en las captaciones, en los sondeos, en los pozos. Ahí actuamos para eliminar esos nitratos asociados a las prácticas agrícolas, muchas veces, como en Aldanue del Codonal o en Baltiendas o en Cantalejo, o actuamos en la eliminación de flúor, que se da, por ejemplo, en Sada en Villas y Racino y en Cisneros. En tercer lugar, actuamos redactando proyectos que puedan estudiar las posibles soluciones a distintos problemas de este tipo que hay de abastecimiento de agua. Y, en cuarto lugar, mantenemos una línea de colaboración con las diputaciones muy importante para el suministro inmediato de agua potable cuando la escasez, la avería o la contaminación impide la utilización del abastecimiento ordinario de agua de los pueblos. Y ejecutamos, incluso, pequeñas obras que permitan solucionar de forma rápida esos problemas puntuales. Vamos a dedicar a esto 1,2 millones. Hemos ido mejorando. La crisis impidió que dotáramos estos programas de una cantidad económica aceptable. Y ahora ya estamos entrando en cantidades más razonables. En definitiva, un presupuesto para actuaciones relacionadas con el ciclo del agua y con las infraestructuras de carretera que está dentro de las prioridades de Castilla y León para la cohesión social, para la cohesión territorial y para que tengamos en ese servicio esencial que es un agua de calidad en todas las poblaciones de Castilla y León. Y avanzamos en ese sentido. No lo vamos a conseguir al 100% en esta legislatura, pero seguimos avanzando, mejorando el presupuesto en las partidas para ir alcanzando mayores cotas. En tercer lugar, vamos a hablar de transportes. Transportes va a contar esa dirección general en este presupuesto si resulta aprobado con una dotación superior a 19 millones de euros. Un 16% más que la anterior. 2,6 millones más que la anterior. ¿Para qué? Para garantizar la prestación de un transporte público de viajeros de calidad en Castilla y León e impulsar el transporte de mercancías y la logística en nuestra comunidad. Y permítame que lo ordene en varios apartados. Van a ser tres apartados. Vamos a hablar del transporte público de viajeros, vamos a hablar de la inspección del transporte y vamos a hablar del transporte de mercancías y la logística. Respecto al primer apartado, el transporte público, vamos a dedicar 14,57 millones de euros, que nos permitirá las siguientes actuaciones. Primero, mantener las ayudas a la explotación de los servicios de transporte público de felicitario. Ténganlo en cuenta, señoras y señores, señorías, que el 90% de las rutas de Castilla y León son deficitarias. El coste que paga el usuario no costea, no paga, por lo tanto, el costo del sistema. Ahí está la Junta de Castilla y León para ayudar a la explotación y, por lo tanto, que sigamos teniendo ese transporte. Potenciamos y mantenemos el transporte a la demanda implantado, como saben, en 105 zonas, en 800 de rutas, en 3.558 poblaciones, muchas de las cuales prácticamente la mitad no tenían transporte antes de ese sistema. Prácticamente un millón de habitantes de Castilla y León gozan de este servicio. Y el transporte de uso compartido, un transporte de uso compartido general y especial, escolar, que atiende 460 rutas, que ha beneficiado a 1.548 localidades y que va a integrarse durante el próximo curso escolar de 17 y 18 con otras 300 que cubriría del 40 al 50% de las rutas escolares existentes. En segundo lugar, reforzaremos y complementaremos el transporte metropolitano. Ya saben que es un transporte que está implantado en Burgos, está implantado en Segovia, en León, en Salamanca y estamos con la implantación del mismo en Valladolid, que atiende una población que supera el millón de habitantes, 96 municipios y 327 núcleos de población. Por tanto, va a haberse incrementado con, en 2016, ya lo incrementamos y va a haberse incrementado el área de actuación de ese transporte en el área metropolitano de Valladolid, donde estamos con una implantación que va a muy buen ritmo. En tercer lugar, también estamos comprometidos con el transporte recurrente de los ciudadanos de Ávila y de Segovia con Madrid. Ahí hemos hecho un esfuerzo especialmente significativo. Piensen, señorías, que en el año 2015 dedicábamos 600.000 euros a ese convenio. Ahora estamos dedicando para este año 1,76 millones de euros. Ha supuesto un incremento de un 26% respecto al año anterior y un 300% respecto al año 2015. ¿Y en qué ha sido ese incremento? En mejoría de la bonificación que supone el gasto público de la Junta de Castilla y León en lo que pagan los ciudadanos y ciudadanas de Segovia y de Ávila en su transporte recurrente a Madrid, con el único fin de facilitar que puedan ir y venir y no abandonar Castilla y León porque no se puede vivir mejor que en Castilla y León. A ello hay que añadir los 1,65 millones de euros previstos en el presupuesto del año 2017 para ese programa de mejora y reforma de las estaciones de autobuses de la comunidad. Todos somos conscientes que las estaciones de autobuses de la comunidad de titularidad de la Junta de Castilla y León en la inmensa mayoría de ellas no están en un estado de dignidad para lo que es esta comunidad. Tienen que competir con las estaciones de tren cada vez mejores y, en definitiva, estamos comprometidos a esa mejora. Vamos a dedicar, ya digo, 1,65 millones a esa reforma en colaboración y hay que decirlo alto que colaboran de una forma extraordinaria los ayuntamientos beneficiarios también de esta actuación lógicamente de la Junta de Castilla y León y también los concesionarios. En esa línea, en el año 2016 finalizamos las obras de las estaciones de autobuses de Benvibre y de Segovia donde dimos una subvención de 500.000 euros y adecuamos terminales como la de Peñalanda de Bergamonte que yo estuve visitando igual que la de Segovia y la de Benvibre Nava de la Asunción y estamos reactando en el año 2016 los anteproyectos para acometer las reformas de las estaciones de León de Palencia de Cervera de Guardo de Osorno la Mayor de Salamanca que está muy avanzado de Béjar de San Rafael el Espinar de Soria y de Veína de Río Seco en definitiva pretendemos con ello como bien saben que el transporte público de viajeros tenga unas estaciones modernas unas estaciones eficientes energéticamente y que correspondan a la categoría que tienen nuestros ciudadanos y las personas que vengan a visitar a Castilla y León y todo ello en el marco como saben de ese horizonte que ya hemos hablado en el pleno de él ese horizonte y además recientemente que es la reforma del sistema de transporte público de viajeros esa futura ley de transporte de viajeros que ustedes harán en las Cortes de Castilla y León con una propuesta que inicialmente que nosotros presentaremos con ese nuevo mapa de ordenación del transporte público de viajeros y con las nuevas concesiones que permitirá dar eficiencia seguridad modernidad y calidad al transporte de viajeros en segundo lugar en el área de transportes en la dirección general está la inspección vamos a seguir trabajando en la inspección de transporte de forma coordinada con otras administraciones necesitamos un transporte con una libre competencia sana para que todos trabajen con las mismas reglas y eso porque es a favor de lo que tiene que ser de un transporte eficaz de calidad y seguro para los ciudadanos la infracción de la competencia lo que hace es peor servicio al ciudadano lo que ocasiona esa economía sumergida con malas condiciones laborales y esa competencia tiene que ser tiene que ser erradicada desde la inspección de transportes coordinada con la administración general del estado con la guardia civil dedicaremos 100.000 euros al mantenimiento de las 45 básculas de pesaje e inspección que tenemos en la comunidad y en tercer y último lugar de este ámbito de transportes está el transporte de mercancías y la logística destinaremos una dotación de 2,7 millones de euros multiplicaremos por 5 la que teníamos en el año 2016 un impulso importante 2,7 millones que invertiremos en el marco del master plan que aprobamos en la estrategia SICA de la sección ibérica del corredor atlántico de esa macro región que nos une a Castilla y León con Galicia con Asturias con el centro norte de Portugal y ahora también se ha unido también Cantabria y en este sentido nos va a permitir actuar en lo siguiente inversiones para ampliar centros de transporte como es el de Benavente en Zamora como es el de Aguijuelo en Salamanca dedicaremos 200.000 euros a cada uno desarrollaremos la implantación de ese enclave logístico de Ponferrada en el que estamos comprometidos ya desde hace tiempo y seguiremos en los compromisos que tenemos con el Bierzo 739.824 euros y otras actuaciones en materia de logística en materia de transporte y también realizaremos los estudios precisos para el desarrollo de una actuación muy reclamada que es en Burgos como es la terminal ferroviaria del polio industrial de Icio que como saben había una confesión compleja que la crisis económica impidió su viabilidad y estamos terminando la tramitación administrativa que nos permita iniciar las actuaciones y por supuesto con todo ello acometer una terminal intermodal que es reclamada en la zona y para análisis también de las infraestructuras nodales de Burgos Salamanca León y Valladolid saben que hemos firmado un protocolo con el Ministerio de Fomento en el que estamos trabajando para conocer cuáles son las necesidades de demanda cuáles son las necesidades de logística de nuestra comunidad especialmente en Burgos Salamanca León y Valladolid en definitiva señoras y señores señorías un presupuesto en materia de transportes que asegura pues trata de asegurar y asegura queremos firmemente el servicio público de transporte de viajero por carretera con dando necesidad dando solución a la necesidad de transporte de los habitantes en las zonas rurales y avanzando en ese potencial logístico que tiene nuestra comunidad y siguiendo con ese desarrollo que espero no cansarles en exceso entramos en la cuarta área en el cuarto área de la consejería que es telecomunicaciones telecomunicaciones va a tener una dotación en estos presupuestos de propuesta de 14 millones de euros un 13% más que los presupuestos de 2016 1,6 millones de euros más y para qué para continuar avanzando la transformación digital de la comunidad en un marco claro que es la agenda digital para Castilla y León que se encuadra además en las agendas digitales de España y Europea y que permite desarrollar la actuación en tres grandes áreas las infraestructuras de telecomunicaciones el área de adaptación digital y la informática y la red corporativa empezando por la primera las infraestructuras de telecomunicación que tanto nos preocupan a todo seguimos impulsándolas y fomentando el despliegue de esas infraestructuras de alta capacidad que garanticen la mejor conectividad digital de Castilla y León somos conscientes de las reclamaciones que se hacen desde el territorio en la necesidad de mejorar la banda ancha como un elemento esencial no solo para el ciudadano sino para el desarrollo económico de nuestro territorio y lo hacemos de forma coordinada y de forma que nos permite la legislación europea y nacional ya saben ustedes que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea impide las ayudas directas las ayudas de Estado ya saben que todo dentro del marco de la competencia que no la tiene la comunidad autónoma la tiene el Estado conforme al artículo 141.21 de la Constitución Española y con las limitaciones de esa ley de telecomunicaciones 9.2014 del Estado y de las directrices europeas hacemos lo que es lo máximo que esta normativa permite y que es lo que hacemos pues asegurar ese mejor acceso a través de los siguientes medios vamos a hablar primero de si les parece este ámbito de las infraestructuras de la telecomunicación de la televisión de la TDT de la TDT vamos a destinar 8 millones de euros ¿y a qué se destinan? pues se destinan a tres ámbitos primero a la mejora de la recepción y cobertura de la TDT en la comunidad allí donde es deficiente saben que tenemos 651 centros de TDT desplegados por toda la comunidad con una gran inversión que hizo esta comunidad autónoma hace bastantes años bueno pues ahí dedicaremos ese dinero para su mejora su renovación tecnológica y para mejorar la señal en aquellos municipios cuya geografía les dificulta la cobertura convocaremos y hasta convocada por primera vez subvenciones dirigidas a los ciudadanos para la instalación en sus viviendas de receptores de televisión vía satélite en aquellos lugares que la horografía es extrema o muy dificultosa la vía radio horizontal va a ser muy difícil que desolucione la cobertura pues ahí vamos estamos convocando convocamos esa posibilidad de subvencionar al ciudadano una antena parabólica que permita recibir en su vivienda la televisión con igualdad respecto a los que viven en Valladolid León Salamanca o Soria en tercer lugar también pagamos con ese con ese importe con esos 8 millones de euros la subida a satélite de la cadena 7 de televisión porque si no sube al satélite imposible que se vea por satélite en lugares con dificultad en segundo lugar constituye una prioridad muy importante de la Junta de Castilla y León y de esta consejería por supuesto la mejora del acceso a la banda ancha de internet ahí vamos a dedicar 1,7 millones un 63% más que el ejercicio anterior que fueron menos de 665.000 euros que hemos incrementado en esta cantidad del presupuesto y que va dirigida fundamentalmente a los pequeños municipios del medio rural mediante la convocatoria de dos líneas de ayudas una la dirigimos la vamos a convocar de forma prácticamente inmediata a los operadores de internet y de telefonía en este caso para la extensión de redes de nueva generación NGA es decir redes de 30 megas o más de capacidad para municipios de menos de 500 habitantes con 1,65 millones de euros donde subvencionamos hasta el 90% que es el importe máximo que permite la ley de la infraestructura para que a los operadores les resulte interesante y de forma coordinada con el Estado que el gobierno ya ha publicado en la base de subvenciones su propia convocatoria donde aquí en este caso la ayuda es del 70% después de haber la consejería trabajado con el ministerio para elevar el 40% que había en la pasada repito coordinadamente las dos convocatorias tratan de que los operadores les interese con esta subvención llegar a los municipios y en el caso nuestro nuestro dinero todo para municipios de menos de 500 habitantes y también hemos hecho una convocatoria dirigida a los ciudadanos para mejorar el servicio de internet vía satélite hay lugares en que el internet vía satélite da una solución perfecta a la banda ancha entre 22 y 30 megas permite el satélite obtener financiamos al ciudadano el coste de la instalación en torno a 400 euros para que solo tenga algo que pagar el gasto recurrente el gasto mensual como cualquier ciudadano en cualquier lugar de la comunidad y finalmente de forma específica en el marco del plan de dinamización de la provincia de Soria vamos a colaborar con la diputación con una subvención de 300.000 euros para la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones en esa provincia que permita poner a disposición de los operadores esas infraestructuras para que les sea más fácil a los operadores llegar a esos lugares tengan en cuenta que la administración pública no puede intervenir directamente no puede desplegar directamente redes tiene que ir ayudas indirectas cumpliendo en ese sentido las directrices que permite el artículo 107.3 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea y por supuesto en la convocatoria que hagamos de 1,7 millones estableceremos elementos de discriminación positiva hacia lugares en que creemos que es necesario llegar cuanto antes como son las zonas mineras o como son las zonas más desfavorecidas en segundo lugar del presupuesto de telecomunicaciones 1,23 millones lo llevaremos al centro de supercomputación ya saben un centro de supercomputación que compartimos con la Universidad de León que está en León ¿para qué? para su actualización tecnológica para que siga siendo gestor de la red de ciencia y tecnología una red importantísima de fibra óptica dedicada oscura exclusivamente a unir todos los centros docentes y de investigación de la comunidad y relacionarlos con los centros nacionales e internacionales europeos de investigación para participar en proyectos como el proyecto Square Kilometer Array es un proyecto que permite colaborar de forma internacional para construir el mayor radiotelescopio que se ha construido jamás en el globo terráqueo también prestamos por supuesto servicios tecnológicos muy importantes de cálculo intensivo a través de ese ordenador caléndula de ese prodigio de la tecnología que mejora las tareas de IMAXI y que ponen proponemos y dejamos para la virtualización de escritorios para servicios de cloud computing y por supuesto a disposición de organismos públicos de empresas y de los investigadores de nuestra comunidad en tercer lugar y último de este apartado de telecomunicación en el segundo perdón porque hemos hablado de infraestructuras ahora vamos a hablar de la adaptación digital ¿qué es la adaptación digital? pues las actuaciones que realiza la Junta de Castilla y León para que la ciudadanía pueda utilizar conocer de forma intensiva de forma segura y de forma inteligente las tecnologías de la comunicación y de la información y nos dirigimos a ciudadanos a empresas y a las administraciones lo hemos dotado para estos presupuestos con 675.000 euros un 9% más que el año anterior y hacemos con ello varias actuaciones las acciones formativas y de sensibilización del programa Castilla y León Digital 423.000 euros ya sea la formación online o ya sea la formación en la red de centros que tenemos en todas las capitales de provincia de Castilla y León y que tiene ya casi 70.000 usuarios registrados donde impulsamos la certificación de competencias digitales para favorecer la empleabilidad la concienciación y educación en la seguridad tecnológica en las nuevas tecnologías en el cuidado con el uso por los menores de las redes el programa de robótica educativa muy interesante y novedoso pionero con la Consejería de Educación para fomentar habilidades y capacidades de los jóvenes en nuevas profesiones que están aquí ya la impresión TESDE o la robótica y desde luego extendemos la red de centros asociados con Castilla y León centros que no son nuestros pero que se asocian con nosotros en el medio rural para llevar allí estas iniciativas junto con el Ciberbus ese autobús que además este año vamos a renovar gracias a una donación de una compañía de transportes vamos a renovar un nuevo autobús que va al ciudadano que se acerca al ciudadano del medio rural para enseñar a las personas mayores a las personas que no tienen capacidades ese mundo esa ventana abierta como es internet y las nuevas tecnologías y por supuesto impulsaremos la colaboración con las administraciones locales en algo muy importante que es las smart city rurales es decir los servicios públicos digitales de ciudad y territorio rural inteligente es un sistema de ayuda para actuaciones de forma transversal que permita modificar a las administraciones locales pues sus procedimientos sus relaciones con el ciudadano con las empresas y sus servicios ahí dedicaremos 150.000 euros para firmar unos convenios con las diputaciones y ya para terminar telecomunicaciones en el ámbito de informática y red corporativa vamos a dedicar 4,8 millones impulsaremos la transformación digital de la administración de la comunidad de Castilla y León el objetivo pues que sea más transparente sea más cercana que sea más accesible más eficaz más eficiente de cara al ciudadano que es lo que nos impone la constitución del artículo 106 a las administraciones y mejorar nuestras relaciones con los ciudadanos con las empresas y con otras administraciones garantizaremos por tanto un mejor funcionamiento de los sistemas TIC en la administración de la comunidad autónoma una mejora de esos parámetros de cara y a favor del progreso de Castilla y León y lo haremos a través de pues dos grupos de actuaciones 3 millones van a ir para 3 millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de los componentes comunes a toda la administración autonómica la firma electrónica el registro electrónico el depósito electrónico de originales la notificación electrónica y aumentaremos la fiabilidad y la estabilidad y seguridad de estos sistemas y por supuesto avanzaremos de forma importante en el expediente electrónico algo exigible con la ley 39 barra 2015 de procedimiento administrativo común y la ley 40 2015 del sector régimen jurídico del sector público y en segundo lugar dediquaremos 1,8 millones al soporte y gestión de la red corporativa es decir a toda la red corporativa de la Junta de Castilla y León tanto la central como de nuestros servicios territoriales a través de ese centro de operación de redes y servicios ese CORS que está encargado de la monitorización de nuestra red y de la gestión de los servicios de telecomunicaciones corporativos y aquí está excluido sanidad y educación que tiene su propio sistema y también al SOC a ese centro de operaciones de seguridad que yo creo que se le ha llamado SOC y no COS para diferenciarlo del centro operativo de servicios de la Guardia Civil porque el acrónimo tenía que ser COS y no SOC pero bueno ya SOC aquí y ahí SOC está encargado de qué ese centro de operaciones de seguridad de mantener las condiciones de seguridad de la red algo importantísimo dada la información sensible que maneja la comunidad autónoma y cumplimos estrictamente los requerimientos del esquema nacional de seguridad en definitiva señoras y señores procuradores mejorar ya pues los índices que creemos que son buenos de implantación de las nuevas tecnologías en la ciudadanía y avanzar en un mejor prestador de servicios por parte de la comunidad autónoma en materia interna y extra de la administración electrónica en tercer lugar en quinto lugar entramos en calidad y sostenibilidad ambiental una parte muy relevante de nuestras responsabilidades es una competencia que la ejercemos no solo la dirección general de calidad y sostenibilidad sino también la sociedad pública SOMACIL y que incluye proyectos por no importe de nada menos que 33,5 millones de euros en varios ámbitos en el ámbito de la eficiencia energética sería prolegio enumerar cuáles son nuestras obligaciones en materia de eficiencia energética después de los acuerdos de París 2015 después de que el 2020 esté ya ahí sustituya los acuerdos de París a Kioto con esos ambiciosos objetivos de acercarnos al 1,5 grados de calentamiento global y que impulsa una economía baja en emisiones que va a haber que correr y acelerar a medida que llega a ese horizonte del 2020 y que aquí en Castilla y León estamos ya avanzando y avanzamos a través de actuaciones en esta consejería y en Somacil para la renovación y modernización del alumbrado público para adecuarlos a normativa y para buscar un ahorro en la prestación del servicio y luego más embellecimiento de nuestros maravillosos pueblos y ciudades 5,25 millones de euros y también estamos por la instalación de calderas individuales y la renovación y la instalación de redes de calefacciones centralizadas para ser tractores de algo que tiene que hacer por sí solo el sector privado pero que tenemos que de forma de forma indicativa y de forma de imitación ser tractores empezando con las redes que afectan a las propias instalaciones públicas de las administraciones públicas estamos hablando de crear redes de calor y calefacciones que utilizan pellets que utilizan la astilla forestal nuestro combustible que tenemos que quitar de los montes para que se incendien menos y para que creen empleo local y además se embellezcan y permitan otros aprovechamientos en los mismos ahí vamos a dedicar proyectos de 12,2 millones de euros estamos hablando que en Castilla y León hay 6,5 millones de toneladas anuales de biomasa disponible de los que solo utilizamos un 9% y somos la comunidad autónoma de España que más utiliza porque hay otras que no tienen ninguna línea en este ámbito nosotros somos los que más y aún así estamos en el entorno del 10% de lo que se podría aprovechar en este sentido actuaremos en las cuencas mineras de León con proyectos de redes de calor en Benvivre en Villablino y en Favero a los que tenemos previsto dedicar 1,85 millones de euros estamos hablando también de la red de calor de la Universidad de Valladolid de agua caliente sanitaria y de calefacción a 26 edificios públicos donde vamos a incorporar al hospital clínico dedicaremos 640.000 euros a ellos y que conectará también estas redes 7 edificios públicos en Huerta del Rey en Valladolid 1,8 millones entre ellos el edificio de nuestra consejería o hablamos también de la red de calor norte de la ciudad de León con 3 millones de euros de inversión inicial sobre un proyecto que va a costar en torno a los 17 y también esa red de calor del polígono de Villalón que en Jaremburgos que será la primera red de energía térmica que se desarrolla pionera en España y por supuesto también en Castellón para dar servicio a las empresas y abastecer las necesidades de energía en el proceso industrial en segundo lugar estamos en la gestión de residuos trabajando dentro de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 10,33 millones de euros permitirán varias actuaciones en primer lugar culminar en este año 2017 el programa de clausura sellado y recuperación del entorno de los vertederos de residuos urbanos de nuestra comunidad 3,14 millones de euros con los cuales cerraremos ya los 556 vertederos que había con un gasto o inversión más bien total de 127 millones de euros un gran esfuerzo de comunidad en segundo lugar impulsaremos ese nuevo programa del que me han oído hablar o han oído hablar a la Junta que es el cierre de las escombreras esas 2.263 escombreras que afean nuestro territorio en cualquier provincia pues ahí vamos a dedicar importantes esfuerzos 10 millones de euros para que con otra cantidad similar de las diputaciones y en conjunto con ellas y agradecidos a su colaboración porque aunque sea una competencia especialmente municipal en la que tienen que estar tenemos que estar como proyecto de comunidad repito realizaremos obras tendentes a que no solo a desaparecer el depósito sino a establecer un sistema de gestión de esos residuos para que no vuelva a aparecer y que culminaremos en el año 2019 en tercer lugar colaboraremos con las entidades locales en la mejora de sus infraestructuras para la gestión de los residuos domésticos vamos a dedicar 3,54 millones a ello destacamos la finalización del depósito de rechazo del vaso de vertidos de Abajas en Burgos o el inicio del de San Román de la Vega de León así como la construcción de puntos limpios como es en Villamanín o en Paredes de Nava y en cuarto lugar seguiremos con el desarrollo del plan de residuos de Castilla y León ese precil del año 2004 perdón 2014 dedicaremos medio millón de euros para la implantación de programas para el análisis prevención y tratamiento de suelos contaminados para la reutilización de materiales la autorización de nuevas infraestructuras etcétera y dedicaremos también dentro del ámbito de esta gestión de residuos ya con esto terminado dentro de un tercer ámbito de esta dirección general de calidad y sostenibilidad ambiental una importante cantidad de recursos a calidad del aire algo que sé que preocupa y ha sido objeto de numerosas preguntas orales e interpelaciones en las cortes destinaremos 710.000 euros a la renovación y al mantenimiento de nuestros equipos de la red regional de calidad del aire a través de estaciones de control que compartimos y que utilizamos públicas y privadas y que controlan de forma adecuada todas las zonas de nuestra comunidad y todo el año con una calidad de datos que está certificada por la norma ISO 9001 pondremos en marcha una nueva línea que es la anuncié como programa de legislatura pero no la habíamos empezado todavía que es la revisión y actualización de los mapas de ruido algo que teníamos demandado por parte de las administraciones locales colaboraremos con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para financiar esos trabajos de revisión de esos mapas de ruido los planes de acción en materia de contaminación acústica dada la obligatoriedad en su revisión cada cinco años y por tanto cumpliremos lo establecido en la ley del ruido de Castilla y León en la ley 5 barra 2009 colaboraremos a que se cumpla por los obligados que son los ayuntamientos supondrá una financiación global por parte de la Junta de Castilla y León de todo el programa de 541.000 euros como quinta actuación en el ámbito de calidad y sostenibilidad ambiental en colaboración y esto es muy importante con la Consejería de Economía y Hacienda está el programa de restauración de las áreas degradadas por la minería del carbón y León una actuación importantísima para volver el territorio natural de las zonas donde estaban enclavadas a su estado original incluso mejorados en infraestructuras para luchar contra el fuego y para poder gestionar el monte estamos dando una inversión conjunta en 2017 de 4,2 millones que permitirá finalizar la restauración de Fonfría y permitirá iniciar la restauración de Nueva Julia afectando la primera a Salguero Prégame y Feixolín y estando Nueva Julia directamente afectada por los municipios de Cabellanes y de Villablino en último lugar dentro de educación ambiental y con esto termino esta dirección general dedicaremos 800.000 euros que completarán otros 800.000 euros de la Fundación de Patrimonio Natural en total 1,6 a esa segunda estrategia de educación ambiental que aprobamos el año pasado en el año 2016 promoviendo el programa de voluntariedad ambiental promoviendo ese programa VEN ese programa que con las diputaciones hace y con educación hace que se promuevan las visitas de escolares a nuestros espacios naturales y vayamos a las escuelas a enseñar educación medioambiental y que bueno pues han participado ya 232.000 alumnos de nuestra comunidad desarrollamos protocolos que suscribimos el año pasado con las universidades públicas también para información y educación ambiental y para incluir en los currículos universitarios determinadas actividades para el fomento del desarrollo sostenible y también una nueva línea que vamos a abrir que son convenios con las diputaciones para llevar la educación ambiental no solo a los niños sino a los mayores y las personas adultas en los pueblos y en las ciudades en los habitamientos de más de 20.000 habitantes y que ahí estaremos por lo tanto con toda la población y también como novedad desarrollaremos un sello ambiental de calidad para los centros educativos escolares que se signifiquen con un incentivo por su interés medioambiental tanto en sus prácticas como en sus actuaciones de enseñanza en definitiva un presupuesto que trata de mejorar y avanzar en las condiciones ambientales de nuestra comunidad como penúltimo área de actuación política de la consejería está la de medio natural en 2017 el volumen de recursos de medio natural y ya veo que el señor Acebe se pone a apuntar firmemente desde el principio dedicaremos 110 no quiere decir que no les interese a los demás pero bueno le tengo muy cerca y sé que está especialmente interesado alcanzará los 110 75 millones de euros con un incremento de un 9,4% respecto al año anterior casi 10 millones de euros más a esta actuación a esta dirección general inversiones cercanas a los 90 millones 7,4 más que en el año 2016 y en dos ámbitos importantes que son el sector forestal y el patrimonio natural y así los voy a exponer empezando por el sector forestal dedicaremos a él 77,17 millones de euros 3,1 millones de euros más que en 2016 con un 4% más manteniendo la prioridad en la atención a la lucha contra los incendios forestales un operativo que crece en más de 3 millones de euros de presupuesto y que ha permitido y permitirá mejorar las condiciones en primer lugar mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores ¿cómo? pues a través de la mejora que ha supuesto el convenio colectivo del sector forestal de Castilla y León que va a suponer un incremento de los costes de contratación porque va a haber unas muy inferiores bajas a las que había en otros años y por tanto un coste mayor de contratación que vamos a absorber que estamos encantados de absorber mejores salarios más dignidad para los trabajadores en segundo lugar en el incremento de los días de contratación del personal laboral fijo discontinuos para permitir eso que tanto me llamaba la atención en las cortes en el pleno de las cortes era que las vacaciones de este personal durante el verano se disfrute después de la temporada alta y no dentro de la temporada alta medio millón de euros va a suponer la repercusión de esta actuación mejoraremos las condiciones de seguridad y salud con un segundo vehículo de la escuadrilla Retén con por lo tanto aporta comodidad y seguridad a la hora de su trabajo con la contratación de la escuadrilla Retén nocturnas en horario nocturno que empezamos el año pasado y que incrementaremos este año por ejemplo en el Bierzo y en alguna otra comarca o zona de interés por el riesgo de incendios ampliaremos las dotaciones de autobombas en horario nocturno hasta alcanzar las 25 para dar más eficacia seguridad y evitar prolongar de forma excesiva las jornadas en caso de situaciones de emergencia y vamos a complementar con 103.000 euros la geolocalización del personal de los técnicos de los agentes medioambientales para dar seguridad a prácticamente mil miembros del operativo de incendios y reforzaremos medios empezamos a renovar torres de vigilancia que efectivamente hay muchas torres de vigilancia algunas que están en un estado inadecuado que no hemos podido abordar por falta de presupuesto empezamos ya a abordar la renovación empezaremos con tres torres de vigilancia y adquiriremos dos nuevas motobombas que junto con otras ocho que hemos adquirido ocho que hemos adquirido en los dos años anteriores son diez ya desde el año 2015 que hemos renovado hay que destacar también un incremento cercano al 10% al 10% en los tratamientos servícolas preventivos siempre se achaca que es necesario mejorar la prevención con los tratamientos servícolas estamos totalmente de acuerdo el único problema es el presupuesto pues vamos a dedicar un 10% más a ello 1,42 millones más que en el año 2016 16,16 millones de euros dedicaremos a esta partida entrando en la sanidad de las masas forestales que junto con los incendios forestales las plagas y enfermedades es una amenaza importante a nuestro patrimonio forestal vamos a dedicar 1,8 millones de euros a esta partida a planes de vigilancia a la adopción de medidas que evitan la propagación de plagas estamos hablando del lamatodo del pino de la xileia fastidiosa estamos hablando de la vispilla del castaño etcétera etcétera también estamos incrementando nuestros esfuerzos en planificación y certificación forestal tenemos un liderazgo indiscutible en España desde el 2005 estamos cerca de alcanzar el objetivo de legislatura que eran 900.000 hectáreas planificadas y 800.000 hectáreas certificadas pues estamos ya en 885.000 planificadas nos quedan solo 5.000 y estamos en 718.000 certificadas estamos hablando de una inversión que vamos a hacer de 1,7 millones de euros para la ordenación y gestión de los montes tanto de patrimonio público forestal esos 3.500 montes de utilidad pública catalogados en la comunidad que es el 25% del total nacional de este tipo de montes como también respecto a la propiedad privada forestal 700.000 propietarios nada menos que hay en Castilla y León destinaremos y esto es algo muy importante nada menos que 27,52 millones de euros a las líneas de ayudas forestales dentro del PDR 2014-2020 a esa forestación de terres agrarias de esborces ganaderos a la línea de gestión forestal sostenible de montes en régimen privado a la línea de plantaciones de alto valor productivo como son las truferas las encinas microrizadas los pinares de piñonero etcétera etcétera o la restauración de terrenos afectados por incendios 27,52 y creemos que lo gestionamos muy bien en Castilla y León somos los primeros en ejecución un grado de ejecución del 22% cuando el nacional está en el 8% triplicamos el grado de ejecución nacional y donde están publicadas todas las órdenes de las líneas y hemos convocado prácticamente el 55% de la totalidad de los fondos disponibles por lo tanto creemos que en el sector forestal en las líneas de ayuda forestal estamos muy avanzados a ello añadiremos 3 millones de euros de la sociedad Somacil que también va a dedicar a la gestión explotación y puesta en valor de recursos forestales de biomasa y choperas y como no también la potenciación que hacemos de las entidades no públicas privadas como es la fundación CESEFOR que ayuda de forma importante a conseguir los objetivos de nuestra comunidad con una inversión con una ayuda económica de 500.000 euros por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y con ayudas por parte nuestra también en el marco de esa colaboración con las entidades privadas en patrimonio natural bueno pues vamos a dedicar 11,4 millones en este presupuesto si se aprueba que vamos a destacar qué ayudas en primer lugar o qué objetivos un objetivo comprometido personalmente por este consejero que son las ayudas CIS las ayudas a las áreas a las zonas de influencia socioeconómica de los espacios protegidos fueron suspendidas en el año 2012 por falta de presupuesto han sido muy reclamadas por los territorios las vamos a reinstaurar vamos a hacer una convocatoria rápida de 2,5 millones de ayudas CIS un millón y medio un millón a cargo de este presupuesto y el otro millón y medio a cargo del presupuesto del año que viene para la mejora de infraestructuras para servicios y equipamientos y obras de adecuación del entorno rural vamos también a invertir 2,7 millones en ese programa de infraestructuras turísticas en los espacios naturales para complementar la oferta de servicios e instalaciones 2,7 de ese programa que en global va a suponer cerca de 26 millones y que haremos en colaboración con diputaciones y también con ayuntamientos y que va a permitir acometer en la legislatura hasta 40 actuaciones para mejorar el destino turístico la riqueza el empleo y la fijación de población en nuestro ámbito rural dedicaremos un millón de euros a los parques nacionales que tenemos en Castilla y León al Parque Nacional de Picos de Europa al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama en colaboración con las comunidades autónomas de Madrid y de Cantabria y Asturias y en colaboración por supuesto con el Mapama con el Ministerio de la Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales y dedicaremos 6,7 millones de euros a la promoción y a la gestión de nuestros espacios naturales y a la conservación de la biodiversidad ¿cómo? pues compensando los daños que causa el lobo al sur del duero a través de ese seguro que tan ágilmente indemniza los daños compensa los daños en 23 días de media lo que antes se hacía en un año y que estamos mejorando en las tarifas en combinación con las organizaciones profesionales y también los tenderemos al oso a las reservas regionales de caza a la butarda y por tanto a toda la comunidad con 1,2 millones de euros de dotación en segundo lugar ejecutaremos la planificación que hemos hecho de la red natura 2000 hemos aprobado recientemente esos planes haremos por tanto una ejecución de los mismos un seguimiento de las especies más representativos de la flora y la fauna de nuestra comunidad con un plan de seguimiento de la biodiversidad y planificación al que dedicaremos 200.000 euros la fundación de patrimonio natural de Castellón seguirá manteniendo y gestionando las infraestructuras de uso público los espacios naturales esos planes de conservación en colaboración con Europa esos programas live esos conciertos de músicos en la naturaleza en la zona de Gredos de músicos en la montaña en la montaña de Riaño y de la Riaño Trail Run que se celebrará nuevamente este año en septiembre en definitiva señorías una área de medio natural comprometida con la protección la conservación de nuestra riqueza natural biológica paisajística y forestal para dinamizar el crecimiento económico el empleo y la población en el medio rural y ya para terminar y muy brevemente pidiendo disculpas por lo extenso pero son siete direcciones generales en la consejería está el área de protección civil que contará con un volumen de recursos de 12 millones de euros lo hemos incrementado en 1,6 millones respecto al año anterior en casi 200.000 euros más nos permitirá seguir actuando con eficacia en el sistema de seguridad protección y asistencia ciudadana en nuestro territorio de Castilla y León y esto en seis actuaciones muy ríos que comento nueve millones irán para el correcto funcionamiento de nuestros servicios de emergencia el 112 el centro coordinador de emergencias la unidad de apoyo logístico de emergencias el grupo de rescate y salvamento y el sistema de coordinación con las policías locales el sistema Eurocop en segundo lugar seguiremos impulsando y apoyando las agrupaciones y asociaciones de voluntarios hace poco hemos entregado en febrero es un vehículo como elemento fundamental de la protección ciudadana son 2.300 personas que utilizan su tiempo libre para ayudar a los demás en Castilla y León prestaremos apoyo a la constitución de nuevas asociaciones formación a las asociaciones y daremos equipo y repondremos equipo a las mismas dedicaremos para ello 153.000 euros también apoyaremos con subvenciones la asistencia que hacen los voluntarios en el camino de Santiago los ayuntamientos de Burgos de Sahú San Andrés del Rabanedo de León Valverde Hospital Villafranca del Bierzo el consejo conmarcal del Bierzo más de 40.000 euros o la asistencia psicológica y otras disciplinas especiales con ayudas que damos a Cruz Roja al Colegio Oficial de Psicólogos a la Unidad Canida salvamento del grupo rescate esperológico de Burgos a la brigada de salvamento del Bierzo Alto a la Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de Valladolid a la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León a la Asociación Cultural de Miembros de Protección del Barco de Ávila a la de Monte de Urbión y a la Fundación Santa Barbara más de 110.000 euros a unas entidades que agradezco profundamente desde aquí la colaboración que hace para que todos estemos más seguros algo importante y muy reclamado como cuarto línea de actuación vamos a mejorar el presupuesto de la adquisición de vehículos de intervención de protección civil los municipios nos piden ayuda para adoptar de vehículos a sus agrupaciones y no podíamos hasta el año pasado que hemos empezado con una pequeña cantidad y que vamos a duplicar este año el año pasado dedicamos 112.000 euros vamos a dedicar 230.000 euros a comprar estos vehículos y apoyar a los ayuntamientos en esto en quinto lugar 270.000 euros lo dedicaremos un 8,7% más a la formación a la formación de bomberos de policías locales de voluntarios de protección civil de voluntarios bomberos para las diputaciones provinciales y también a los delegados de autoridad y presidentes de plaza en el ámbito taurino y por último trabajaremos en esas guías de respuesta rápida ante el riesgo de inundaciones que comenzamos el año pasado con una guía que entregamos a Zamora y que ahora estamos ultimando las de León y Palencia con 126 ciudades que pueden ser más afectadas por riesgo de inundación y que pretendemos que a través de unos estudios técnicos serios y con costo un conocimiento exhaustivo de cuáles son esos riesgos y por lo tanto poner a disposición de las administraciones y los ciudadanos para la mejor autoprotección de nuestra sociedad En definitiva señorías con esto termino pidiéndoles disculpas por lo extenso de mi exposición contribuimos con nuestros presupuestos creemos que de forma muy eficaz y de forma coherente con la totalidad de presupuestos de las distintas consejerías a fortalecer nuestra comunidad en servicios en cohesión social y territorial y por supuesto en mejoría económica empleo y fijación de población en el medio rural Muchas gracias y repito mis disculpas por la extensión Gracias